continuamos con los ejercicios diarios hacia adelante hacia atrás hoy martes 13 de diciembre 2022 desde el parque venezuela comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé estos ejercicios que son necesarios para mantener nuestro cuerpo nuestra mente saludable para que nos ayuda sobrellevar los achaques duro 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 más duro más duro más duro más duro duro